hola familia y amigos buscadores de propiedades qué tal cómo están espero que bien mi nombre es juan carlos flores del salvador compra venta de propiedades y hoy día les traemos una bonita casa a un excelente precio y ubicación y lo mejor de esta casa para muchos es que será tratada directamente con los dueños así que si estás pensando en invertir en el salvador esta es una buena opción para hacerlo esta propiedad es una casa ubicada en la perla del oriente estamos hablando de san miguel el oriente del salvador esta propiedad se encuentra en una zona privilegiada ya que su ubicación la hace súper atractiva ya que en un corta distancia puedes llegar a incorporarte a la carretera principal panamericana que se dirige a diferentes partes del país como la unión usulután san salvador y centros turísticos y playas yo te invito a que veas el recorrido y veas dónde está exactamente ubicada esta bonita casa bueno familia sin más que decir y mucho por hacer comencemos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les diré que está a 7 minutos de Metro Centro San Miguel. Estas distancias no son inventadas. Son distancias reales basados al GPS. Todas las distancias y medidas que decimos o ponemos en nuestro video son basadas a datos reales. Así que con nosotros tendrás la certeza de lo que decimos es real. Bueno familia, continuemos con la descripción. Esta propiedad tiene muy cerca clínicas, hospitales, iglesias, alcaldía, parques, bancos, ferreterías, supermercados. Todo lo que te puedas imaginar. Así que por eso la propiedad se vuelve atractiva por su excelente ubicación. Aparte tiene excelentes calles vehiculares donde eso te facilita llegar a cualquier lugar muy rápido. Bueno familia, vamos con la descripción del inmueble en sí. Como has podido notar esta casa está localizada en un pasaje vehicular donde podrás observar también que es una zona muy tranquila y segura. La construcción es de dos niveles. Tiene un área total de 90 metros cuadrados según escritura. Cuenta en el primer nivel una cisterna para almacenar el preciado líquido, una cochera techada, una pequeña sala, área de comedor y una área de cocina independiente con gabinetes para almacenar los trastes. También cuenta con un medio baño ubicado en el pasillo y un amplio patio trasero donde se encuentra un árbol de limón y un pozo con bomba para extraer el preciado líquido. También comentarles que esta casa tiene ventanas estilo francesas recién instaladas, completamente nuevas y la pintura de las paredes también fue renovada. También el tanque azul de la bomba de agua que se encuentra en el patio trasero está recién cambiado. Haciendo una pequeña reseña familia, decirles que los dueños de esta bonita casa antes de ponerla en venta renovaron algunas cosas de la propiedad para que el nuevo dueño no tenga ese gasto y la verdad que así debería de ser siempre. Esta familia entiende la importancia de entregar una propiedad en buenas condiciones que sea habitable y funcional. Solo por eso felicitamos a los dueños de esta propiedad y ojalá esto sea un ejemplo para muchas personas que están vendiendo sus propiedades. ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, seguimos con el segundo nivel y en el segundo nivel encontramos tres habitaciones con sus respectivas ventanas y al igual que en el primer nivel encontramos hermosas ventanas completamente nuevas, también encontramos un pasillo que se interconecta con las habitaciones, un baño completo y una bonita terraza donde podrás refrescarte y disfrutar de una vista espectacular y pasar momentos de descanso. También otra cosa bien importante que podrás observar en las fotografías que anexamos a este video, podrás notar que el techo de esta casa está en excelentes condiciones. Bueno familia, vamos con los detalles, tenemos a la venta una bonita casa con una excelente ubicación, tiene una cochera techada, tres habitaciones, sala, comedor, cocina independiente, un baño y medio, energía eléctrica, agua potable, además tiene un pozo con bomba, cisterna para almacenar agua, patio trasero amplio y una hermosa terraza. La verdad que esta casa está bien completa. Dicho todo esto y como te dije al principio del video, esta propiedad será vendida por los dueños, así que no puedes dejar pasar esta oportunidad de poder obtener una bonita casa. Bueno familia, vamos con lo más importante, el precio. El precio es de 125 mil dólares, poco negociable. Así es familia, 125 mil dólares, poco negociable. Así que si te ha gustado esta propiedad y deseas adquirirla, te invito a que te comuniques directamente con los dueños al número 714-757-0909 en Estados Unidos con el señor Carlos Bolaines o al 503-7503-8147 con el señor Manrique Bolaines. Bueno familia, yo por mi parte decirte que si te ha gustado este video, lo compartas, le des like y si aún no estás suscrito, invitarte a que lo hagas. Quizá acá encuentres tu propiedad ideal. También invitar a los propietarios que desean vender sus propiedades o a los que ya pusieron en venta sus propiedades y no han tenido resultados, invitarlos a que se comuniquen con nosotros para poderlos ayudar a la venta de sus propiedades. Bueno familia, eso es todo por hoy. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.